¿Qué tal ayer con Jojos? Pues mirad, quería comentarlo, me viene a mí la pregunta porque quería comentarlo, puse un tuit de hecho diciendo Hoy he empezado Jojos y la verdad que me ha sorprendido muy muy para bien, no solo he visto que es muy graciosa y con muchos memes Sino que encima me gusta lo que plantea y como parece que va a ir hilando la historia, me encanta Y este meme de Chopper que dice, buen vez Jojos por primera vez, ahora yo también soy gay Y por cierto, los días que vea Jojos van a ser los martes a las 6 de la tarde hora española, a las 18.00 Mirad el horario en vuestro país si no sois de España, tampoco voy a hacer yo todo el trabajo Pero eso, si os queréis pasar, ahí estaré viendo Jojos los martes El Jojos Day, es preocupante porque Jojos Day, como lo digo muy rápido, puede sonar a chocho Me gusta, me gusta y lo he tomado como ejemplo del directo porque es un fact, es una completa realidad Y el meme me ha parecido bastante interesante, meme robado obviamente, meme robado de la primera cosa que... De la primera cosa, de la primera persona que vi hablando de eso Entonces, me gustó bastante, me gustó bastante y quería hablar de, quería hablar un poquito de Jojos A ver, Chopper no diría eso, bueno, eso es tu opinión, eso es tu opinión, eso es tu opinión Eso es tu opinión, de hecho los animales son bisexuales por naturaleza, yo creo, un poco, ¿no? Hay animales que, coño, mis perros se follaban entre ellos, eso, cuidado, son bisexuales, yo creo En plan, Chopper es un animal, supongo que, imagino, bueno, imagino Eh, quería hablar un poco de, de, de lo de, quería hablar un poco también de lo de Jojos Porque, a ver, ayer empezamos, vimos dos capítulos, hoy veremos más que, hoy veremos más Y he de decir que, como primeras impresiones, que de hecho, cada tantos capítulos No sé si cada temporada o cada diez capítulos iré haciendo, iré haciendo esto Iré comentando un poco las primeras impresiones que tengo acerca de la serie Pero he de decir que, de primeras, me gustó mucho Yo empecé a verla pensando, ya os lo dije mucho, que había memes y tal Escenas graciosas, cosas entretenidas y tal, yo estaba muy convencido de esto Y, efectivamente, las hay Pero, también, parece que la historia está interesante y me gusta O sea, me gusta bastante el cómo tratan las cosas Eh, parece que hay cosas como medio de misterios Eh, las peleas todavía no las hemos visto Pero, no tengo duda de que serán buenas Y me gusta un poco el carisma y el flow que transmite la serie O sea, creo que cuando te empiezas a ver una serie Es muy importante que te transmita buena, buena vibra O como que te, como que te cace desde el inicio Como que te enganche fuerte, ¿no? Y creo que con Jojos me ha pasado, la verdad Mejor que Jujutsu Sí, hombre, los primeros capítulos son mejores que Jujutsu De hecho, el primero de Jujutsu no me gustó nada Yo os dije, no me gustó Y este, sí me ha gustado Este sí, digo, lo veo y digo God, mola, mola Luego lo miro, Renor, no lo miro Entonces, me gustó bastante Y eso que me dijisteis vosotros Que la primera parte era muy floja Me lo dijisteis, me dijisteis muchos No, la primera La primera parte de Jojos es más flojita y tal y no sé qué Pero yo, personalmente En dos capítulos, lo que he visto me ha gustado O sea, son solo dos capítulos No puedo sacar todavía conclusiones Pero la primera parte dura nueve capítulos Es decir, ya he visto una parte de la primera parte Como quien dice Y la verdad me ha gustado La verdad que me ha gustado Y sobre todo tengo ganas de ver bastante más O sea, tengo ganas de ver bastante más Entonces, tengo la duda De cuántos capítulos por día debería haber Porque hay un problema aquí Y es que la quinta temporada Yo no la voy a poder ver en Twitch La voy a tener que ver en Kik Por lo cual eso es un putadón Porque, pues, monetizarla va a ser más difícil Y también el cambio de plataforma es un coñazo ¿Por qué? Porque te pueden banear por esa quinta Mart Y, pues, la sexta o las que haya Luego también te banean Entonces, es un poco putada Es un poco putada porque, bueno Pues hay que ir con un poquito de cuidado Con el tema este Entonces, no sé cuántos capítulos ver del tirón O no Con Juju Me he mordido la lengua Con Jujutsu veía uno Con Jujutsu veía uno O dos o tres en plan maratón Ya más, no La verdad, ¿por qué? Porque me interesaba estirar el chicle Porque no había muchos Aquí sí hay muchos Aquí sí hay muchos Aquí hay Creo que me dices 160 Más o menos O sea, creo que hay 160 Entonces De puta madre De puta madre Si hay 160 Son muchos capítulos Entonces me viene bien Porque Puedo monetizar Por 160 capítulos aquí Y luego lo otro Pues si lo veo o no lo veo Pues ya Bueno Me he visto las primeras partes De la De la De la historia De la historia Yo tenía pensado Como ayer vi dos Y se me hicieron cortos Con Jujutsu me pasaba Que a veces veía dos Y era como joder O sea, se me hacían muy pesados Pero con los dos que vi ayer Se me hicieron cortitos Muy amenos Y muy interesantes Entonces Estoy pensando en ver Entre dos y tres cada día Dependiendo de Obviamente El tiempo de directo Que tengamos El tiempo de animes que vea Los animes que vea ese día Lo de culo que vaya O lo que sea Pero ver Dos o tres Lo de ver dos o tres Entonces No sé exactamente Cómo lo haré No sé exactamente Cómo lo haré Pero quiero ver dos o tres Porque no quiero que quede Como Jujutsu Que se alargó mucho Por tal Y al final nada Lo del maquillaje Por cierto De Jujutsu De Jujutsu Que me lo puse ayer Eso no va a pasar Cada día Eso pasará A lo mejor Yo qué sé Cuando terminemos La parte cuatro A lo mejor lo vuelvo a hacer No lo sé Pero ya Nada más La verdad Porque luego Para quitarme lo flipé O sea Si tuvierais La que lié yo Para quitarme ayer El maquillaje ese de mierda Flipáis Que encima me lo hice yo En cinco minutos Un pudo desastre Pero me reí mucho Estuvo entretenido Otro tema es El precio Los capítulos Los tengo a 1500 bits ¿Qué pasa? Que hay gente Que me ha dicho Que es mucho La verdad Hay gente Que me ha dicho Que es mucho Hay gente Que me ha dicho Que es mucho Entonces No sé qué hacer Te lo quitaste Mientras hacías poses Sí La verdad Estaba yo ahí Con las toallitas Desmaquillantes Haciendo así Y posando Y así Y haciendo así Y no sé qué Lo estaba haciendo Entonces 1500 dicen que es mucho ¿Qué pasa? Con Jujutsu Yo los cobré igual Los cobré a 1500 Y de hecho Cobraba por ver los capítulos Cosa que no voy a hacer con JoJo Si me sigue gustando Si me sigue gustando Por donde va No lo voy a hacer Porque lo disfruto Entonces eso no va a pasar Súbele a 2000 Y luego lo rebajas a 1800 Está muy bien tirado La verdad Claro Es esto Lo que dice Jesús Que son 190 episodios Y Jujutsu no tenía ni 50 Entonces está bien tirado Está muy bien tirado Pero también pienso Que las dos últimas partes Las voy a tener que ver en kick Entonces Claro Va a ser más difícil De monetizarlas O igual ni se monetizan Entonces Pienso A lo mejor me conviene Más rascarlas Las cuatro primeras Y al otro Pues que se vayan a la mierda Entonces No lo sé Y eso O sea Las dos últimas Las cinco y las seis No puedo verlas Porque te banean Esas creo que las lleva Otra productora Y te banean en Twitch Entonces Me interesa más Hacerlo en kick La verdad No puede subir el precio Cuando lleguemos a esas partes Lo he pensado Jesús Pero no es un poco ilógico Quiero decir Si me voy a ir a kick A verlas Y se pagarán menos Si subo el precio Se pagarán menos todavía ¿No? En plan Claro Yo le he dado vueltas Lo lógico sería hacer eso Pero Si se pagan menos Porque vamos a ir a kick Si les subo el precio Todavía se pagarán menos Ahí Entonces no sé qué hacer Y estoy un poco rayado Con el tema de los precios Estoy un poco rayado Estoy un poco rayado Y no sé qué hacer Estaba pensando Estaba pensando En pegarles una bajada A los precios En vez de ponerlos a 1500 La verdad Lo estaba pensando Muy seriamente Lo estaba pensando Muy seriamente También hay que decir Que regalé dos caps de yojos Que eso no se habla Eso no se habla Uff Yo vi a varios Viendo la quinta en Twitch La sexta Si es de Warner Bueno Ya me informaré Cuando lleguemos Pero lo miraré a ver Entonces no sé qué hacer Si bajarlos o no Vosotros a cuánto Bueno No os voy a preguntar A cuánto lo pondríais Porque los que no pagan Nunca van a decir Súbelo Y los que pagan siempre Me van a decir A 300 bits Entonces no voy a preguntar No, olvidadlo 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 Ni puto caso Ni puto caso Ni puto caso Entonces Claro Estoy un poco dudoso De qué hacer La verdad Estoy un poco dudoso De qué hacer Yo estaba pensando De 1500 Bajarlo a lo mejor A 1200 Bajarlo 300 bits A 1200 ¿Cómo lo veis? Eso es lo que estaba pensando yo Estuve pensando Y dije 1200 Lo seguís viendo mucho Está bien ¿Cómo lo veis? 1200 sigue siendo un huevo Un K Mmm Mmm 1000 es perfecto Un K 800 No 800 no 800 no van a bajar Un K No, no, no De un K O sea Es que también pienso Y digo Claro Si es tan buena Podré monetizarla más Mmm Un K Muchos dicen un K El tema es que la sexta parte Es de Netflix Yo sé que se banea por esa Le pasó a Perico Yo no entiendo Yo no entiendo Cuando la parte 5 fue baneable Aunque en realidad Nunca había nadie A verla tampoco Es que Darkrai me dijo Hasta la 5 Pero claro No sé si se refiere Que si puedo ver Hasta la parte 5 Y parar O hasta la 5 De que en la 5 Me banean Ya lo preguntaré Exactamente Pero cuando lleguemos De momento No me preocupa Mientras más o menos Sepa que puedo ver estas Claro A ver Podría Podría bajarlo Podría bajarlo Podría bajarlo Podría bajarlo Podría bajarlo Lo puedo poner a mil A lo mejor Los bits Mmm Ah La quinta no es baneable Yo vi como a 5 Viéndola Vale Bueno mira Eso es muy positivo Porque entonces Solo hay una parte Que no puedo ver Eso es muy positivo Eso es muy positivo Mándale un WhatsApp Ya se lo diré luego Ya se lo diré luego Ya se lo diré luego Entonces Mira es una buena Es una buena cosa Es una buena cosa Eso Es una cosa muy positiva Porque significa mucho La verdad Es una temporada Que alguno dirá No es mucho ya Pero una de 6 Es una sexta parte Es bastante Entonces Hostia por cierto Voy a poner el capítulo Porque alguno se va a pensar Que voy a comprar El anime de One Piece Y no el anime de One Piece No lo voy a cobrar No lo voy a ver De hecho Por si acaso El capítulo No se le da hoy Pero es por si Se quiere ir pagando Por si se quiere ir pagando Para que mañana Empecemos antes Y no tengamos que estar aquí 7 horas Mejor 36 caps De la parte 6 Si no estoy mal Hostia son unos cuantos Aún así Igual Eric vio la parte 6 En Twitch Con su canal secundario Y no poniendo el nombre Exacto de la parte Yo no me la voy a jugar La verdad Yo no me la voy a jugar Y de hecho Ya te digo Muy probablemente La voy a ver en kick O sea yo Veremos la quinta parte A ver que tal Y la sexta La voy a ver en kick Seguro O sea Eso no O sea aquí no la voy a ver No soy gilipollas tampoco Porque no me quiero jugar El baneo No me interesa Entonces Veremos Pero Lo podría bajar a 1000 bits Los yoyos Es buena Es buena Es buena Bajarlo a 1000 bits Es buena Es buena Es muy buena Es muy buena Podría bajarlo a 1000 bits Claro Yo tenía pensado 1200 Pero 1000 A lo mejor no está mal Y también es un número Más redondo 1000 a lo mejor Es un número más redondo A lo mejor está bien A lo mejor está bien Incluso A lo mejor está bien Y Binlan Lo sigo manteniendo a 1500 Porque tiene pocos capítulos Claro Es que también tiene muchos yoyos Claro Es que es eso También Al tener muchos capítulos Tengo que ir con cuidado Vale Pues veremos A ver Dónde está yoyos Aquí Cobra 5k ¿Ves? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Pues venga Lo voy a bajar a 1000 bits Voy a bajar yoyos a 1000 bits Ya está Ya está bajado a 1000 bits Ahí está Ahí está Yoyo temporada 1 Adapta parte 1 y 2 26 capítulos Temporada 2 Adapta la mitad de la parte 3 26 capítulos Temporada 3 Adapta yoyos Parte 3 final 24 capítulos Temporada 4 Adapta parte 4 39 capítulos Temporada 5 Adapta parte 5 39 capítulos Posiblemente en kick Temporada 6 Adapta parte 6 38 capítulos Si es en kick Vale Veremos Veremos De momento lo voy a dejar así De momento lo voy a dejar así Y veremos a ver que tal Pon precio simbólico Que cada uno pague lo que vea correcto Yo creo que es lo más justo para todos Ya me veo a Rodrigo Pagando 20 bits Para que me veas 7 capítulos de Lucas Por ejemplo Entonces Lo dejo a 1000 bits Venga Lo dejo a 1000 bits Y ya está Lo voy a dejar a 1000 bits Y a chuparla Y Binlan Binlan si que lo voy a mantener a 1500 Porque tiene menos capítulos Binlan si que lo voy a mantener a menos A más bits Porque son menos capítulos Y ahí lo dejo Entonces Ahí puesto Ya veremos cuando lo empezamos Que me gustaría empezarlo Cuando terminemos yo-yos Más o menos O al menos Me gustaría Cuando lleguemos a la A la parte 6 Aunque la tengamos que ver en kick La de yo-yos Ahí si que podría empezar otro anime Eso si que no me molestaría Eso no Eso no me molestaría Entonces Bien la verdad Pero Muy buenas impresiones De yo-yos Para ser la primera La primera temporada que veo Me sorprendió muy para bien O sea También os digo Yo me esperaba ver al Dio este Mucho más adelante O sea Me lo esperaba ver mucho más adelante Y me sorprendió Porque ya está Desde el primer capítulo Está el otro tal Ya como que Ha evolucionado todo muy rápido Ya están empezando a pasar cosas De hecho En este tercer capítulo Parece ser Como que ya va a haber Una confrontación más seria Y eso que Claro Me dijisteis que la primera Era la más flojita Y aún así Me está gustando Entonces Imagino que lo que vendrá después Pues me seguirá gustando más Por dos capítulos No le puedo decir A la serie Stop O es una mierda Pero Me está gustando mucho O sea Va bastante por el buen camino Entonces Oye Me gusta bastante eso Mola 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 Cuando termines Jojos Comienza Vinland O sea Empiezas Vinland En 2027 Que no voy a hacer como con Jujutsu Con Jojos Lo voy a ir viendo más rápido O sea Que nos vamos a tirar un tiempo Porque son muchos capítulos Obviamente Obviamente Pero y lo divertido que va a ser Que Y lo divertido que va a ser Que Eso va a estar guapo Eso va a estar guapo Para mí la parte 1 Es de mis favoritas Yo es que mucha gente me dijo Ten cuidado con Jojos Al principio te va a costar Porque la parte 1 es floja Pero aguanta Porque luego remonta Si Me dijeron mucho eso Y yo iba con miedo En plan Hostia Porque me voy a encontrar yo En la primera parte Pero de momento no está mal Y son 9 capítulos Joder Es que no es nada O sea Me refiero Si la primera parte es 9 capítulos Y llevamos 2 Quiero decir Nos quedan 7 caps O sea Que son Nos quedan 3 directos 4 directos O sea Tampoco es mucho No es mucho A ver que me has enviado Ren A ver que me has enviado Que es esto Que es esto Me ha hecho mucha gracia Que es eso O sea Que no quiero ni leer los diálogos Pero pilla un papel Le da la vuelta Y aperta una pistola Por la cara Que es esto Que es esto Que guapo O sea No entiendo a que viene exactamente No lo entiendo Pero me hace mucha gracia Gira un papel Y parece una pistola Sin venir a cuento No lo entiendo Está en Estados Unidos Lo peor es que me lo creo Hostia No sé que viene Pero me hace gracia Mola Está guay No lo entiendo Pero está guay También Una cosa que me gusta Es que todos Entendéis referencias De JoJo Y me decís Oh mira esto Esto es el meme de tal Esto es no sé qué Y yo lo entero Pero me parece guay Porque en el chat estáis Lo ha dicho Ha hecho esto Es la escena El panel No sé qué Y me gusta Está guay Eso me mola Porque ver también La gente activa Mola Y además Creo que ayer Estuvo bastante bien Hubo bastante gente Por aquí Viendo JoJo Y joder Eso mola Tío Eso mola El ver las series Acompañado Siempre se ve muchísimo mejor Y también Y también lo agradezco mucho De hecho por eso Digo que con JoJo Me gustaría ir subiendo Eh Poquito A poquito Suave Suavecito Despacito Subir ciertas opiniones Me refiero Eh No sé cada cuánto Olar es Y cada Diez capítulos La primera parte La segunda parte Pero cada tanto Quiero ir subiendo Un poco de las opiniones De JoJo A Youtube Y decir Ey Opino esto Ey Esto tal Ey Ha pasado esto tal No creo que suba reacciones Porque las reacciones Me las van a follar Pero comentarlos Si pasa algo interesante Si hay algún momento muy épico O cualquier cosa de estas Pues agradezco también Que me Que 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 alguien me diga Oye pues esto estaría interesante Si lo comentas O esto tal O no sé qué Y mira Lo que me dicen JoJo lo vas a disfrutar Como un crío Me da esa sensación O sea me da la sensación De que JoJo Me lo voy a ver Y me lo voy a pasar muy bien Porque tiene pinta de ser Un porro O sea Desde fuera Desde lo poco que he visto Tiene pinta de ser Literalmente Un cocainómano Escribiendo una obra Y parece muy gracioso Y muy divertido Y eso me gusta Eso me gusta Porque el divertirse Viendo algo es Joder macho Está súper bien Me gusta ver cosas interesantes Que parece que están Pero Pero Si encima me lo paso bien Y me divierto Mola Un cocainómano Es que encima A mí el meme Es que me hace mucha gracia Los zooms que hace Porque están hablando De repente El Jonathan y el lío Y de repente Hace un zoom A su cara Y dice una cosa En plan súper tonta Pero que parece súper dramática Y el otro hace como No sé qué Y salen las letras esas Y me hace mucha gracia Es que me parece muy gracioso O sea me parece muy gracioso Sobre todo Visto desde fuera Encima el final de los capítulos Que es el meme ese Del To Be Continued Que yo llevo toda la vida Viéndolo como meme Y luego me enteré Que era de Jojos Pues me hace mucha gracia Luego veo las letras esas Que son súper características Que sé que son de Jojos Y me hace gracia Porque me acuerdo de memes Y me divierte Y es muy gracioso Y eso me gusta Eso me gusta El capítulo 9 Es una preciosidad de dirección Es mi final favorito De toda la obra Y eso que me gusta La parte 6 y 7 Pero no me dijisteis Que tenía parte 6 Ah bueno Eso se hará en el manga A lo mejor la 7 ¿Sabes algo? Lo peor que de tu ejemplo Conmigo y Lukins Podría pasar No y me lo creo Y me lo creo El problema es que verás A los hombres de otro modo Tiene de los mejores sistemas de poder Eso quiero ver Quiero ver los sistemas de poder Me interesa Porque todavía no he visto nada De poder fuerte Porque yo sé Que en Jojos sacan una cosa Que son stands Que son como No sé Parece un alma Un aura Algo que sale detrás tuya Y como que eso también pega Y no sé cómo funciona No sé qué Qué es exactamente Me parece interesante Y quiero verlo Y sé que eso es súper interesante Y tal Y me parece guay Quiero verlo A ver qué tal Quiero verlo Ah tiene 9 partes en manga Oye Y el manga de Jojos Está guay O no tal Porque os pregunto ¿Qué conviene? Que la parte 6 Veamos aquí el manga O que veamos el anime De la 6 en kick Porque no sé qué tal está el manga Ni nada de esto A lo mejor es una mierda Está bien Muy guay Oye pues a lo mejor A lo mejor prefiero verme aquí el manga Que verme la parte 6 en kick No lo sé No lo sé Ya veremos cuando lleguemos A ver cómo avanza todo Pero bueno Está muy bueno Pero te mata el texto Mmm Mierda entonces Mierda entonces Y cuando salió la última parte De Jojos Más o menos De anime me refiero ¿Cuánto salió? ¿Cuánto hace que salió? ¿Tres años? ¿Dos años? ¿Cuatro años? ¿Un año? ¿Cuánto hace? No creo que haga tan poco Mucho tiempo ¿Verdad? No creo que haga tan poco Mucho tiempo 2022 ¿Tres 2022 y 2023? ¿2021-2022? Bueno sí 2022 ¿No? Oye pues no creo que tarden mucho A sacar otra parte ¿No? No creo que tarden mucho No creo Si ya hace un par de años El 2025 puede ser que saquen otra O a finales de este año No creo que tampoco sea tan porro